Dejo que sigan hablando pendejos Yo de ningún puto me dejo Ni corriendo me alcanzan porque ya voy bien lejos Dejo que sigan hablando pendejos Yo de ningún puto me dejo Ni corriendo me alcanzan porque ya voy bien lejos Buena mierda, escumpe mi boca, letras como estas pocas Cuando tú me escuchas te dejo rodiendo como una foca Escribo aquí con las 24 horas del día Talento de sobra que explota en cada melodía Se revienta mi bocina de tanta mierda que suelto Puro peso pesado en la base peso completo Hablamos de buenas frases sobre la base Abrace pa' que este wey le de la clase No te compares si lo que buscas es respeto Cuatro buenos MCs tirando mierda aquí en directo Muchos presumen de algo que no dan Hoy se armó la conecta con la gordo y la mezclan Pa' dejar tu boca abierta no trates de engrasarla Y abra la boca al que quiera que será fácil cerrarla Es fácil cerrar la boca de esos pinches pendejos Hablan a mis espaldas pero de frente nada Soy Adán cabrón Sigo dejando bocas cerradas Ladran muchos perros pero eso no me intimida Este perro es callejero y sigue tirando mordidas Envidioso se creen todos poderosos Para estar a mi nivel se ocupa salir de este pozo Sigo sonando en cada esquina En tu barrio, en el mio, en cualquier puta bocina No me detengo por mas que quieran esos Polar de maricones pa' mi son unos pendejos No me dejo de nadie así que retrocedan Vayan a engordarse los otros conmigo no creo que pueda Mi hippie soy como un hippie siempre ando happy No necesito de armas puedo aniquilar con mi lápiz La pista seguirá fluyendo yo invierto el flow Yo hago estilo y lo que quieras sueno bien many to know Si de simple se los pongo conmigo nadie ha podido Menos ustedes están perroques y bien codidos Compito, compito, te caigo como un meteorito Ay pobrecito, nos vamos a mamarme el pito Yo lo repito porque tengo rimas frescas Rimas para regalarle cualquier copio que se lo ofrezca Vete como la esclava, nexo sobre el beat Así suena la real shit Desde a podaca, llega con la resaca Clamo letras como saca, puto rapper, madafaka H-I-I-B-Hop No compares nuestro estilo porque el tuyo suena pop Fluyo como un arroyo, soy el gallo entre los pollos Soy el pinche pervertido que cualquiera le tira rollo No me importa, ni tu y la choza Que si fumo mota puede chuparme las pelotas Mi enemigo, de terceras mi amigo Porque estoy arriba y tu chupandome una puerta bajo el ombligo Te preguntas quienes suenan, misteria, eres estorbo Adán, zapata, SK me nombran en si agordo Voy a sonar como sonamos, no hay recetas secretas Su peor pesadilla invulnerable a tus letras Digo a mi nivel mantengo esta posición No existe rival, no existe competición Mentes desquiciadas, rostros demacrados Lenguas largas como ustedes conocemos demasiado Los fracasos desconozco, hablas y te creces No te guardo respeto porque no te lo mereces Escritura real, verdura verdadera Puedo pisotear sus nombres cuantas veces quieras Me molesta mis espaldas, no gastes saliva Mente blanco, vencia gordo, haciéndome adictiva Seguimos adelante, así que a un lado Lo que dirán de mi, falso me tiene sin cuidado Brejo, que sigan hablando pendejos Yo de ningún puto me dejo Ni corriendo me alcanzan porque ya voy bien lejos Brejo, que sigan hablando pendejos Yo de ningún puto me dejo Ni corriendo me alcanzan porque ya voy bien lejos